Primera recompensa RetroStar Mancos Gratis para todo el mundo Dejen su like para hacer más recompensas A ver que sale, chicos Me voy a... acá está Se van acá y van a canjear su recompensa en base al nivel que han quedado Yo creo que todos han quedado de 90 para arriba Vamos a ver que me sale Y si se buguea, vamos a ver ¡Que camine! Chicos, se acabó el pack opening ¿Qué es esta basura? ¿Eh? ¿10 millones? Ni caminó, ni se abrió O sea, para esto me sa... Adama Traorechi ¿Y si me sale? No creo, ¿no? No, no, no creo ¿Y si sale acá, cojos? No creo ¡No! 5 de golpe A ver si camina acá No creo A ver 3 de golpe ¡Sale! Joder, donde llegue a salir otra vez Tiene que haber animación A ver si hay animación En 3, 2, 1 Hay que ser bien conchudo, ¿no? Hay que ser bien conchudo Ya te sale... Ya te sale... Jalan y ahora vas a querer a Cristiano Seas niño rata, Pefran No seas niño rata Una cosa es que ya... Tú ya quieres abusar, ya ¿Cómo te vas a dar a Cristiano? El nuevo jugador va a ser... ¡Ah! ¡Sobre gratis! ¡Hoy! ¡A ver! ¡Hoy de la Copa del Mundo! ¡Messi! ¡Francés! ¡Mbappé y pal! No, eh... ¿Mbappé? No, Mbappé es delantero centro Don Mbappé Es que no sabía que era extremo izquierdo Pero luego recordé que podía salir ¡Don Mbappé y pal, chicos! ¡Claro que sí! Y ahí mira Don Mbappé y pal Cojo Don Mbappé y pal Eh... Bueno, a ver Este señor se puede vender Pero yo ya lo voy a tener para la colección A ver qué ha tocado acá Uy, esta es mi cuenta secundaria, chicos Joder Uy, las recompensas Uy, los regalos Uy, los regalos, chicos A ver los regalos Uy, mira, mira Tengo más regalitos por acá Regalo por acá ¡Uh! Regalo Bueno, esto de acá Regalo... ¡Uy! ¿Pero y por qué me dieron 2500 joyas? ¿Y fofana? Ya ha bugueado el juego Me han dado 2000... Me han dado A fofana Y me han dado 2500 joyas ¿Pero qué ha pasado? Se ha bugueado el juego Otra vez, tronco Porque yo no entiendo Qué ha pasado En mi cuenta secundaria Haaland Pero luego recuerdo que en este sobre No podía tocar Haaland Cojo Dos sobres Joder Acá me salió Haaland A ver si sale Cristiano ¡Oh! ¡Portugués! ¡No! Chicos Así dije con Haaland ¿Quién les dice Y por detrás Me dan A Cristiano Ronaldo ¿Será posible? ¿Gana o no gana el clickbait? A ver qué sale Joder Tolizo Eh Todivo Perdón Joder Todivo Bueno pues Me han dado al señor Samuelito De todo Ver qué sale acá Máximo jugador es 115 Te puede salir Don Rivaldo Estas recompensas Lo dan a todos Que camine Si no hay caminante Sale una basura Chicos 10 mil monedas Uy mira Le ha salido Mario hermoso Troncos Que salga Cristiano Ya me salió Ya me salió Haaland Boludo ¡Vamos! Cinco sobres Por favor Que aparezca el bicho En tres Dos Si no hay caminante Chicos Tragedia Vamos a darle La redonda Ha fallecido Qué barbaridad Vamos a ver Qué le sale De momento Ningún caminante Ha salido Eso quiere decir Que estas recompensas Son estafa Son estafa Chicos Ha salido Estas recompensas Son una porquería Y Sport Debería De ya No hacer nada No debería De darnos Estos jugadores En esta cuenta Me tiene que salir Un Messi A ver si me sale Messi Recompensas Gratuitas Uy Tots Tots Eh Bellingham No pues Bellingham No puede salir Saca ¿No? Bukayo Don Bukayo Saca de 110 Chicos Algo es algo Peor es nada Bueno estamos sacando Pura basura Últimamente A ver si acá camina Caminante En 3 2 1 Joder No camina Chicos Oh Bueno El primer icono Que sale Decente Chicos El primer jugador Decente Que sale Al Jaber A ver No es el mejor Delantero Pero De los mejorcitos Que nos ha salido Hasta ahorita En recompensas Tenemos este sobre También Se me estaba escapando No creo que salga Nada En mi cuenta Me salió En papaypal Y acá se viene Uy Se viene Cuando es túnel Cualquier basura Te puede tocar Alemán Delantero ¿Quién es la porquería? Gómez de 108 Chicos Gómez de Ciento Este si es una basura Pero Acá si camina Mira Tenemos Recompensa máxima Quiero ver Una animación Túnel Joder Gol Creo que a nadie Les están dando Jugador de 115 Acá Costic Costic Jugador misterioso Acá si hay Caminante Asegurado Increíble Chicos Increíble Tengo para abrir Cinco sobres Con joyas Por favor Si hay túnel Puede ser cualquiera Tres Dos Uno Sin comentarios El robo Está asegurado Qué asco Qué asco Joder Un caminante Un jugador De 115 Que sea Rivaldo Rivaldo Acá no sale Nada Chicos Ok Por todo Lado Nos están dando Regalitos Que da miedo Tres Dos Uno Mira Joder Túnel amarillo Ya es cualquier basura Puede ser héroe Puede ser icono El bicho No Nuno Méndez El fricho Hubiera aparecido Chicos El fricho Hubiera aparecido Tenemos para Un sobre Para dos Dos sobres Acá aparece el bicho Si sale caminante Puede ser cualquiera Chicos Joder Italiano MS Berratti Brozovic Pareja Bueno ¿Y quién les dice Y por detrás Aparece Cristiano? Cristiano Ronaldo Tres Dos Uno En ninguna cuenta Ha salido caminante En estas recompensas Estamos comprobando Que son una estafa Son una estafa Chicos La última Silas Joder Donde te llegue a salir Algo guapo Me vuelvo loco A ver Cuatro millones Y ha salido Calhanoglu Vamos a cerrar Chicos Con las recompensas De final de temporada A ver cómo nos va La verdad es que chicos Estas recompensas Son una verdadera Lágrima Creo yo A estas alturas Del juego Pero chicos Vamos a recibir Con esta Bueno Uy Cabarratzkella Mira Primera recompensa Que sacamos Don Cabarratzkella De 108 El player of the month Bueno Tenemos la primera recompensa Tenemos ahí Cuatro millones De moneditas Y vamos a abrir La segunda recompensa Cara a cara A ver Que me sale acá Uy El bicho No No va a ser Uy Chicos No podría faltar Don Cristiano Ronaldo De 105 Don Cristiano Ronaldo De 105 Y por detrás Va a venir Bueno ahí Y me queda una recompensa Acá ya no va a salir nada Creo que acá Es de las peores Que hay A ver Holandés MSO Xavi Simons Bueno chicos No podía estar mal Oye Estas recompensas Mensuales Deberían de cambiarlo Vamos al tema De división Rivals Y chicos Nos va a alcanzar Para abrir Un sobrecito De estos de acá Aunque faltaría Para abrir poco Este de acá Pero bueno Vamos a abrir Este de acá Abrimos Un sobre Que acá puede salir Un jugador Hasta 111 Chicos Y demos la bienvenida A italiano El lateral izquierdo Del Udinese El señor Udogi Retroestar Bueno Al menos chicos Ha salido 111 Con lo cual Estoy contento Ahora si chicos Ya estamos En mi cuenta principal Para recibir Básicamente Las recompensas Mensuales Recuerden Estas recompensas Son gratis Dan monedas Dan jugadores Así es que reciban chicos Y a ver Que me sale Ok Vamos ahí Bueno Me han descendido A legendaria 3 Modo entrenador Casi no lo toco Pero acá tenemos chicos Recompensas guapas A ver Que me sale Ojito Acá un cristiano Bueno No me va a salir cristiano Uy si Chicos Ah no No es cristiano Ronaldo Es Rafaelito Leao Bueno chicos Mi primera recompensa En mi cuenta principal Es Rafael Leao Tenemos 900 fichas Oye No me va a alcanzar Creo Para abrir un sobre Eh Super guapo Pero bueno Vamos a ver Que me sale acá Cabaratskeria Bueno En las recompensas De cara a cara Chicos Me sale Don Cabaratskeria De 108 Ahí lo tenemos Y voy a recibir La última recompensa Última recompensa Chicos Para ir cerrando Este video A ver Que me sale De Marruecos Delantero Centro Eh ¿Cómo se llama Este tronco El señor El Neziri Bueno chicos Tenemos ahí Recompensas Chicos Con esto Cerramos Este video No olviden Dejar su like Suscríbase al canal Y nos vemos Menudo gallo En un próximo video Y me sale Carta Toti Mira Toti Holandés Va a ser icono Va a ser Uy va a ser Sidorf Va a ser Sidorf Va a ser Sidorf Chicos Con este señor Nos despedimos Bueno Peor es nada